¡No morirás! ¡No morirás! ¡Esta aci 1700 nos ulosan! ¡Esta aci 130 nos ulosan! ¡Esta aci jam 3000 nos ulosan! ¡No morirás! ¡Esto 2000 nos ulosan! Señoras y señores, en nombre de Fundación El Libro, organizadora de esta 45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, les damos la más grata bienvenida a cada uno de ustedes y en particular a Penguin Random House, que nos ha elegido para presentar sinceramente de la Senadora Nacional, Cristina Fernández de Kirchner. La invitamos a subir al escenario, va acompañada por la Presidenta de la Fundación El Libro, la señora María Teresa Carbano, y el Director Editorial de Penguin Random House, Juan Ignacio Boido. Les recordamos que esta presentación se está realizando en la sala Jorge Luis Borges, una de las más grandes de esta 45ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, y seguida simultáneamente a través de una pantalla en el interior del predio y otra ubicada en el exterior sobre Avenida Sarmiento. Así que a todos ellos los saludamos. Hace su ingreso al escenario la Senadora Nacional y autora Cristina Fernández de Kirchner. Acompañada por la señora María Teresa Carbano, Presidenta de la Fundación El Libro, y el señor Juan Ignacio Boido, Director Editorial de Penguin Random House. Gracias. 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 Gabriel Valdúter, Secretario del Consejo de Administración de Fundación El Libro, le hará entrega de un ramo de flores, a quien hoy presenta sinceramente la Senadora Nacional Cristina Fernández de Kirchner y a la señora María Teresa Carbano, Presidenta de Fundación El Libro. Para darles la bienvenida, las palabras de la anfitriona, la señora María Teresa Carbano, Presidenta de Fundación El Libro. Bueno, muy buenas noches. En nombre de la Fundación El Libro... En nombre de la Fundación El Libro, le doy la bienvenida, doctora Cristina Fernández de Kirchner. ¡Gracias! 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 ¡Aquí no se sienta, aquí no se sienta, aquí no se sienta, aquí no se sienta! Les cuento que en una de las tantas entrevistas que me hicieron por radio para preguntarme por este acto y otras cuestiones, me decían ¿y qué pasa si usted empieza a hablar y empiezan todos a cantar? Y yo dije, y me quedo callada. Bien, decía que le doy la bienvenida a la doctora Cristina Fernández de Kirchner y al público que vino a acompañarla, pero no sólo a los que están aquí dentro de esta sala, sino a los que están siguiendo este acto de presentación de su libro por las pantallas exteriores y por las redes. Nuestra feria es un espacio para múltiples voces y es un escenario sin igual para los debates y nosotros consideramos que eso es bienvenido. La Fundación El Libro, en esta edición número 45 de la feria, ha demostrado que han pasado por aquí distintas personas presentando libros, en debates y en charlas con diversas formas de pensar y todos tuvieron cabida. Nosotros recibimos con enorme satisfacción que la autora de Sinceramente y la editorial sudamericana del grupo Penguin Random House hayan privilegiado presentado este espacio, este acontecimiento cultural que es la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires para presentar este verdadero suceso editorial que... decía para presentar este verdadero suceso editorial que en realidad contrasta con la difícil situación que atraviesa nuestro sector. Pero del suceso editorial tiene que hablarnos Juan Boido, director para Argentina de Penguin Random House. Juan Boido, gracias María Teresa, buenas noches, gracias por venir. En nombre de la editorial les doy la bienvenida a los que están adentro y como dijo María Teresa, a los que están afuera siguiendo esto por las pantallas y por streaming. Es la presentación de un libro, pero como ya es público y notorio, es un libro que se ha convertido en un fenómeno inédito, inusitado. Mucho ya salió en los diarios, pero es interesante repasarlo. Los primeros 20.000 ejemplares se agotaron, no cuando salieron a la calle, sino en la primera hora solo de que se anunció que el libro iba a salir. Los primeros 60.000 ejemplares se agotaron en un solo día y a 10, 12 días de salir llevamos impresos más de 300.000 ejemplares. Esto por supuesto tiene a tope la capacidad de la imprenta con la que estamos haciendo el libro y por supuesto que más allá de la alegría del imprentero y de las ventas que fueron muy bienvenidas por los libreros en un momento difícil para la industria. Me parece que es un libro del que es difícil encontrar antecedentes, no solo por la cantidad de ejemplares que lleva vendido y probablemente por los que vaya a vender, sino porque desde hace 15 días que el país habla de un libro. El libro ha vuelto a tomar un protagonismo bastante inusitado y bastante poco frecuente en la vida argentina, política, social, en las conversaciones. Y me parece que eso es algo que en el marco de la Feria del Libro se debe celebrar. Es por eso que yo en nombre de la editorial quería agradecerle a la autora la confianza que depositó en la editorial para poder gestionar y llevar a cabo este fenómeno que no tiene precedentes en la demanda ni en la respuesta que ha tenido el libro. Por eso le damos la bienvenida y la palabra a la autora de Sinceramente, Cristina Fernández de Kirchner. Hola. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos y a todas. Bueno, recién cuando las autoridades de la Feria del Libro me pidieron que estampara mi firma una vez más en el libro en el que lo hacen todos los que la visitan, me encontré con la firma de Néstor allá por el 2005, creo, cuando presentó un libro sobre poesías de detenidos desaparecidos. Y me encontré también con mi firma cuando todavía era senadora. Y ahora vengo otra vez como senadora, pero ya no vengo a presentar un libro. Es una experiencia única porque ahora vengo como autora del libro. Y la verdad que yo quiero empezar por lo que normalmente está al final de los libros, que son los agradecimientos. En primer lugar, un agradecimiento, por supuesto, a las autoridades de la Feria del Libro, que además es el primer año que lo preside una mujer. Con lo cual, la verdad, yo siempre digo y creo mucho en las señales, pero bueno, autora y presidenta, está bueno. Y no, no, pero por favor, no, 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 la primera presidenta mujer, yo ya fui presidenta, ella es la primera presidenta mujer de la Feria del Libro, pero en lugares naturalmente reservados siempre a los hombres y donde las mujeres comenzamos a tener presencia. Bueno, nada, quería agradecer también a la editorial, a Juan, que bueno, me recibió muy bien. Quiero también agradecer a los miles y miles que han comprado el libro en momentos difíciles, porque me consta que además muchos lo hacen juntando las monedas o juntándose entre dos o tres para poder comprar el libro. Y también quiero agradecerle al que me dio la idea de escribir un libro que está ahí en primera fila, es Alberto Fernández, a él también quiero agradecerle... A él quiero... Agradecerle la idea de escribir este libro. Pero la verdad que cuando él vino y me dijo que lo angustiaba, lo angustiaba por ahí las cosas que se decían de mí, de Néstor, de los chicos, de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestra relación, como pareja me dijo, yo que los conocí a los dos juntos y los vi, me da mucha angustia que se escriban esas cosas, esas mentiras, y vos tenés que salir a decir, a contar eso y tantas otras cosas. Y bueno, ahí empezó la idea de este libro. Y debo confesar que la experiencia de leer un libro es maravilloso, pero la experiencia de escribir un libro es impresionante. A los que, como a mí me gusta la palabra, ya lo saben, no es ninguna novedad, el libro te da la posibilidad de la palabra perfecta, como te digo yo, porque cuando uno habla en un discurso, uno ha escrito discursos, o los ha pronunciado, o ha escrito documentos, pero el libro te permite la palabra perfecta porque es como que lo mirás, lo corregís, lo pensás, lo volvés a mirar, lo volvés a leer, pero al mismo tiempo que el libro te da la palabra perfecta, también se independiza en un momento dado el libro de vos, o por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Yo cuento mi experiencia, no pretendo que sea una experiencia para todos, es la mía. El libro se independiza un poco de mí, de quien lo escribe, y comienza a demandarse otras cosas, porque originalmente el libro iba a ser el título Néstor y yo, y yo lo agregué, y nuestros hijos también, iba a ser el memorándum de entendimiento con Irán, bien de familia, que era nuestro patrimonio, y dos o tres temas más. Y después el libro fue independizándose, creciendo y ocurriendo también. El libro fue ocurriendo, porque yo lo empecé a escribir en abril, en abril del año pasado, y recién en diciembre tomé la decisión de que tenía que terminarlo y que presentarlo hoy, 9 de mayo. Y se fue independizando y fue incorporando otras cosas, y fue creciendo en mí la necesidad, no sólo de aquella cosa que me había planteado Alberto originalmente, sino al contar la historia mía y de Néstor, me empecé a acordar de lo que había vivido allá cuando nos casamos, el país, nuestra vida, los hechos que fueron sucediendo, y me di cuenta que sumado eso al hecho inédito de haber estado casada con un presidente y después yo misma ser presidente en dos oportunidades, más todo lo que pasó en el país y lo que está pasando. Me planteé que era muy mezquino, muy egoísta, muy poco y muy mediocre y muy chato escribir una cosa de uno nada más. Y me pareció que tenía que escribir cosas que le sirvieran a otros y que nos sirvieran a todos también, que nos sirvieran para reconocernos en la historia de lo que vivimos como argentinos y como argentinas durante tantas décadas, desde las distintas posiciones, desde los distintos lugares que todos y todas siempre tenemos. Yo no creo en los neutrales, se habrán dado cuenta. Creo que para neutrales están los suizos. Los argentinos no somos neutrales. Y bueno, yo no soy neutral, nunca lo fui ni lo quiero ser, ni lo voy a ser además. Quiero si, y me siento profundamente argentina y me parece que después de todo lo que he vivido, es necesario también transmitir vivencias, experiencias, sobre todo porque pocas veces en la historia se da, y lo explico en el libro, el traspaso, la determinación de un gobierno de una determinada orientación política que puede cumplir con tres mandatos, nada más ni nada menos, cuando en la historia nuestra no es precisamente generosa en este aspecto, y al mismo tiempo por ahí sucederle otro gobierno de otro signo y de repente poder experimentar en ese lapso tan corto, porque en definitiva estamos hablando de muy pocos años, no estamos hablando en términos históricos, poder experimentar y poder corroborar o sentir, bueno, cuando hiciste esto, cuando pensaste esto, cuando dijiste esto, cuando se decía que si hacías esto y vas a tener éxito, por eso el libro, lejos de plantear enfrentamientos o peleas, creo que es una interpelación, pero una interpelación a todos, una interpelación a las dirigencias, no solamente políticas, sino sociales, sindicales, empresariales, culturales, intelectuales, es también una interpelación a la sociedad, en alguna parte del libro, o en algunas partes del libro, interpelo mucho, quiero decir algo que es lo que pienso y lo que siento, como siempre, puedo estar equivocada, seguramente, pero déjenme decirlo al menos, yo la verdad que después de todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos pasado, yo no creo en sociedades maravillosas y perfectas que den malos dirigentes ni viceversa, yo creo que hay algo de reflejo arriba de lo que hay abajo y viceversa también, con nuestros defectos, nuestras limitaciones, y entonces quise transmitirle fundamentalmente a los jóvenes, que es mi gran apuesta, mi gran esperanza, lo que me tocó vivir, lo que estoy viviendo, y lo que están viviendo los argentinos también, son momentos difíciles, muy difíciles. Yo tengo registro de muchas crisis, como las cuento en el libro, registro la primera crisis, allá en el 75, en la que uno la vivía como, no protagonista, porque obviamente tenía identificación política, pero que podía protagonizar uno en aquel vendaval del mundo y de nuestro país, la primera crisis, el famoso Rodrigazo, lo que vino después, la noche de la dictadura, luego la democracia, la hiper, luego el 2001, antes el Bónex, y entonces mi idea fue que yo tenía que contar y transmitir lo que había vivido, las cosas que pasaban, porque hay como una cosa en la cual nos quieren presentar la realidad o la historia como hechos inconexos, y como si ninguno tuviera que ver con lo otro, y como si las cosas sucedieran casi como sucede una tormenta, o como sucede viento, frío o calor. Y es cierto que la meteorología reconoce estos patrones de imprevisión, pero lo cierto es que la política y la economía no tienen estos patrones de improvisación ni de imprevisión. Reconoce en decisiones, en conductas, en decisiones y conductas que, ojo, no son únicamente dirigenciales, son también sociales. Los argentinos somos difíciles y las argentinas también. Somos difíciles. Y creo que muchas veces también, como todos, no solamente aquí en nuestro país, sino en el mundo, nos movemos a partir de la información con la que contamos o con la que creemos contar, o con la que nos quieren contar, que es otra cosa. Yo, por ejemplo, en el libro, en la última parte, en el epílogo, hablo del populismo y de esta cosa, del gobierno populista. Y, bueno, es como que tenemos el cartelito, si pusiéramos acá, populista, yo sería una populista. Y la verdad que hay una base social en la Argentina que es compleja, no es solamente una cuestión ideológica, tiene que ver también, porque ustedes vieron que yo en el libro siempre hago apelación a que las ideologías o los sistemas de creencias también se apoyan en cuestiones que tienen que ver con la condición humana, con los sentimientos más profundos que se conocen desde Adán y Eva hasta acá, en toda la historia. Entonces digo que muchas veces se etiquetan o se ponen cosas. Y por allí sería, ustedes, bueno, lo habrán escuchado, planeros, los choriplaneros, y lo digo sin ánimo de confrontación ni discusión, simplemente para reconocer una parte del libro, nada más, que me parece que es importante. Y la verdad que cuando Néstor Kirchner asumió como presidente de todos los argentinos en medio de una crisis muy importante en el 2003, recibimos el gobierno, veníamos de la crisis brutal del 2001 y recibió el gobierno aquel presidente, por ejemplo, entre otras cosas, de deudas, etcétera, etcétera, no voy a entrar en eso, sino a lo que voy, con 2.300.000, de acá lo veo a Carlos Tomada, me parece, ¿no? Nuestro ministro de Trabajo desde el 2003 al 2015. Y me acuerdo que, como lo señalo en el epílogo, ¿te acordás, Carlos, cuando te llamé por teléfono, ¿no? Para confirmar el número, porque no sabía nada, porque no sabía nada. No sé si lo imaginaste, pero tampoco, no, no, nadie se lo imaginó. Y bueno, y lo llamo para confirmar el número, me confirma, claro, que aquel 3 de junio había firmado el pago de salarios de 2.300.000 planes, jefes y jefas de hogar, que era el instrumento, un instrumento importante que había tenido el anterior gobierno que encabezaba el doctor Dualde y como ministro Roberto Lavagna, para paliar la terrible crisis del 2001. Y cuando nos tocó entregar en el año 2015 el gobierno, de aquellos 2.300.000 de planes, solamente había 207.000 que eran Ellas Hacen y Argentina Trabaja, porque habíamos generado millones de puestos de trabajo porque habíamos generado millones de puestos de trabajo que permitieron a esos planes de jefes y jefas de poder encontrar una ocupación. Y sin embargo, el actual gobierno cuya base social principal no le gusta, sin silbidos ni nada porque no vale la pena y además porque, quiero también decir algo sobre esto, que no es solamente lo que nosotros pensamos, hay los que tienen plata, no, no, no. Hay gente también humilde, trabajadora. Seguramente ustedes conocen a alguna mujer que se levanta a las 5 de la mañana en el Conurbano bonaerense para venir a trabajar a casas de familia acá en Capital y no está de acuerdo porque dice, ¿por qué si yo me tengo que levantar y trabajar tanto? Otros cobran esto sin hacer nada. Creo que es una discusión que hay que darla y creo que es una cosa que tenemos que analizar. ¿Qué cosas operan para que en una sociedad pasen estas cosas? Sin enojarnos los unos con los otros. Simplemente tratar primero de comprender, de entender para después resolver. Es imposible resolver bien si no se entiende ni comprende la magnitud, la densidad y la profundidad de los problemas. Pero sí es importante conocer y tener la información correcta porque, por ejemplo, el gobierno que yo dejé con 207.000 planes sociales, hoy tiene 467.000, casi medio millón de planes. Muchos más que los que tenía el gobierno de los choriplaneros y planeros. Y entonces, me parece que mucha gente decide sobre información que no es correcta. No tienen tampoco la culpa de no tenerla. Pero estas son las cosas que me llevaron a describir experiencias. Y creo que, sinceramente, compatriotas, estamos en un momento muy especial de nuestro país, de nuestra historia, en el que es necesario aportar este tipo de debates y de discusiones. Y, sinceramente, como lo digo, y este tema, sinceramente, realmente es un tema, un título que me pareció cuando lo vi, que era lo que yo digo cada dos minutos, sinceramente, me parece tal cosa, sinceramente, me parece la otra. Yo creo, sinceramente, que es el aporte que puedo hacer y dar para que entre todos los argentinos y las argentinas podamos en serio construir algo diferente, algo diferente a todo. Porque lo que para algunos puede ser disconformidad con lo que pasa desde lo ideológico, disconformidad con lo que pasa desde un lugar histórico o desde una posición determinada, para muchos argentinos y argentinas, es el sobrevivir todos los días. Y cuando hablo de sobrevivir, lo digo en términos literales, no en términos literarios. Y entonces, es necesario que todos pongamos ese esfuerzo para hacerlo, sin clichés ni lugares comunes. Por supuesto que nadie, en épocas de discursos de unidad, de gran desacuerdo entre sectores políticos, dirigenciales, sociales, sindicales, iglesias, nadie puede estar, como lo digo, en desacuerdo con estos enunciados. Pero permítanme decirles que va a ser necesario algo más. Es un contrato social de todos los argentinos y de todas las argentinas. Con metas verificables, cuantificables, exigibles. Miren, yo me acuerdo el pacto social de Perón y Bergelbar, un gran dirigente empresario. Nos hacen falta también dirigentes empresarios de esta magnitud. Nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen a la empresa como un instrumento de desarrollo del país, y no solamente como instrumento de desarrollo personal, que está bueno, porque para eso sos empresario y para eso querés ganar plata. Pero tenés que entender que para que tu empresa sea más grande y ganes más plata, tienen que ganar todos y tienen que comer todas. Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. Si no, es muy difícil. Entonces creo que... Creo que... Yo me acuerdo de aquel gran... Lo digo en el libro, sin que nadie se enoje ni se ofenda, por favor. Muy lejos estoy de querer ofender a nadie. Pero creo que el último gran dirigente empresario que tuvo el país fue José Bergelbar. Y me acuerdo de aquel pacto, aquel pacto social que fue bombardeado. Un momento difícil del país, un momento de violencia política. Sí, pero yo tengo muy presente ese 12 de junio, cuando a la mañana, es algo que se oculta normalmente, pero todo el mundo se acuerda del perón que dijo, llevo en mis oídos la más maravillosa música que es la palabra del pueblo argentino. Pero antes de ese perón que nos regalan siempre, hubo otro perón que habló por la radio esa mañana, denunciando que no se estaba cumpliendo el acuerdo social, denunciando que había especuladores que medraban con la miseria y con el hambre del pueblo, y que él había venido a contribuir a la patria. Pero que si estas conductas de agiotismo, creo que inclusive, yo no lo recuerdo exactamente, pero creo que en su discurso hasta mencionó la palabra del agiotismo y de lo que se estaba haciendo, que él estaba dispuesto a renunciar. Es por eso que la gente sale a la calle, porque nadie les explica a los que no vivieron esta etapa por qué salió la gente a la calle. ¿Qué fue? ¿Que fueron a despedirlo a Perón? No, no. Perón había hablado muy enojado por la mañana en la radio diciendo que el sector empresario no estaba respetando el acuerdo social y que si era necesario, él no estaba dispuesto a seguir de esta manera. La gente, ante el temor de la renuncia de Perón, salió a la calle y esto es el 12 de junio. Yo estoy absolutamente convencido de que si Richie Mussi le pregunta acá la salida, no estoy hablando en cualquier lugar, acá la salida, ¿por qué salió la gente ese día, el 12 de junio? Van a decirlo para despedir a Perón, y no es que no sepan, imagínense el resto. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que aún con la magnitud, el volumen y la envergadura de un Perón, que había sido el firmante de aquel pacto, de un José Belgerbar, pasaban estas cosas. Por eso digo que es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinos. Yo creo que si tuviera que ponerle un título, le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos. Desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo. Que el compromiso sea de todos, obviamente, no hay mayor compromiso primero que el del Estado de generar las políticas y segundo, de los empresarios también para generar ese empleo. Con la convicción de que no hay posibilidades en este mundo tan difícil que hoy tenemos de generar crecimiento económico sin mercado interno fuerte. Me acuerdo... Miren, me acuerdo cuando impulsábamos el consumo y el mercado interno y nos decían que no teníamos que recalentar la economía, como si uno pudiera tener un switcher, ¿no?, donde lo bajo un poquito, lo subo otro poquito. Miren lo que está pasando en Estados Unidos. La economía vuela. Tienen el índice de desempleo más bajo desde hace 50 años. La economía, teóricamente, deberían, la Reserva Federal, subir la tasa de interés para, precisamente, que la economía baje. No. Algunos se dieron cuenta que tenían que volver a generar trabajo industrial adentro del país para volver a generar riqueza. Ahora, sería bueno que aquellos que viajan tanto para allá y escuchan tanto las cosas que les digas en allá, imiten lo que hacen allá. Imiten lo que hacen allá. Pero bueno. Yo no sé, mi querida Presidenta, cuánto dura la exposición de alguien que... Porque ustedes saben que lo mío puede ser muy largo y la verdad que no, que no quiero que sea tan largo. Quiero, sinceramente, que este libro le sirva a los argentinos. Como un instrumento de discusión, de debate. No porque tenga la verdad sacrosanta, ni sea... Ni el Talmud, no es ni el Talmud, no es la Biblia y no es el Corán. Eso lo tengo absolutamente claro. Es simplemente un instrumento para discutir, para debater y a partir de la experiencia. Porque lo que decimos ahí, no lo decimos en un congreso de filo. Lo decimos después. Y con todo lo que los quiero a mis queridos amigos y amigas y compañeros y compañeras de filosofía, pero eso no es teoría. Es práctica y experiencia dura, dolorosa, con equivocaciones, con aciertos, pero con la convicción absoluta de estar haciendo de acuerdo a lo que uno piensa y siente lo mejor. Por eso me puse muy... Me sorprendió porque cuando estábamos con Juan, Juan me hablaba de 20.000 o 30.000 libros que serían un éxito. ¿Cierto? La verdad, Juan, dale. Estábamos hablando con una escritora Nobel. O sea, era el primer libro de alguien. No le puedo decir, vas a vender 300.000 o es un fracaso. La verdad que... La verdad que, sinceramente... Si querían acariciarme el alma, lo han hecho. Quiero agradecerles a todos los que me han acariciado el alma. Lo han logrado, con creces. Así que nada, como dije, empecé por el final con los agradecimientos y ahora finalizó con lo que normalmente está al principio del libro. ¿Y qué es? ¿No? No era con eso. Estamos en el Salón Borges, ¿no? Son incorregibles. Ya lo dijo Borges, son incorregibles. Ya lo dijo Borges, son incorregibles. Pero bueno, nada, quería contarles por qué razón había decidido en diciembre ya con tanta antelación presentar el libro el 9 de mayo. Hoy, hace 44 años, que en La Plata, en el registro civil número 1, ahí en la calle 41, que no sé dónde está ahora, Néstor y yo nos casábamos. Sí. Sí, la verdad es que hace 44 años nos casábamos en el registro civil tipo 6 de la tarde, ya haría unas 2 horas y media. Ya estábamos en viaje a la casa de mi tía en Citibel, donde íbamos a hacer... ¿Está por ahí el negro Cuto Moreno? ¿Está por ahí Cuto? No. No sé si está por ahí. ¿Está en Tres Arroyos? Bueno, porque eran unos que estaban en la fiesta esa noche, quería ver si tenía algún testigo también. Pero bueno. Y cuando decidí que quería dedicarle este libro a Néstor, ya era tarde, ¿cómo fue que no te avisé a tiempo? Pero bueno, no importa. Era el 9 de mayo, era hoy. Y la verdad que se lo dedico a él, pero ojo, no se lo dedico a él ni como político, ni como presidente, ni como estadista. Néstor no necesita que nadie lo... Él ya está en la historia. Yo se lo quería dedicar a él, a él como mi compañero, al Néstor hombre, al Néstor padre de nuestros hijos, porque él se lo merecía. La verdad que uno cuando está en esto que es la política, está acostumbrado y además tiene que estar acostumbrado a que lo critiquen, hasta que inventen también porque no es nada nuevo. Pero siempre creo que hay determinados límites, que son los de las personas en su vida. Después, si no te gustó la política, podés decir cualquier cosa, pero hasta negar lo que era evidente y que era lo que lo conmovió acá Alberto. Alberto estaba indignado con esas cosas y bueno, fue eso que me motivó a escribir este libro, que empezó siendo una reflexión sobre algunas cosas e intentó ser, no sé si lo habrá logrado, pero intentó ser una reflexión sobre nosotros, los argentinos y las argentinas. Muchas gracias. Y sinceramente, de corazón. Gracias a todos y a todas. Y esta fue la presentación de Sinceramente, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, votación del libro organizadora de esta 45ª edición, le agradece muy especialmente a su autora, la senadora nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner, el habernos elegido junto a la editorial Penguin Random House para realizar esta presentación. ¡Suscríbete! 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 Gracias a todos por acompañarnos, recordamos desde el Comisión de Ministros nuestro agradecimiento a la senadora nacional, doctora Cristina Fernández de Kirchner, a todos los que se han congregado en esta sala Jorge Luis Cortés para la presentación de Sinceramente, editado por Penguin Random House. Nuestro agradecimiento también a quienes han seguido este evento a través de las redes sociales y de las pantallas ubicadas en el exterior de esta sala Jorge Luis Borges y en el exterior del predio sobre Avenida Sarmiento. Muchísimas gracias por acompañarnos, recordarles que la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires los cobija hasta el próximo lunes en nuestra edición 2019 con la mayor oferta editorial de Latinoamérica. Muchísimas gracias por acompañarnos y muy buenas noches, sigan disfrutando la feria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!